Bueno, ahora está como de tendencia un filtro en TikTok donde la gente se ve más vieja y están las reacciones cuando ven de pronto esa cara que también es familiar, es la propia cara pero más envejecida entonces ahorita, me miro ahora por ejemplo y parece que tuviera el filtro ese ya yo me lo puse ese filtro y de verdad que me aterró tanto, tanto, tanto que casi que traiciono mi consigna esa de que quería tener presencia estos gatos que pelean acá que estar presente o no perderme del espectáculo de mi propio envejecimiento pues esa frase toda lo grandilocuente casi que se hizo trizas cuando me vi con el filtro ese todavía más vieja que como estoy ahorita, que como aparezco aquí ya o sea dije, no, algo me tengo que hacer para no llegar allá porque hasta aquí yo aguanto o no sé si es que a medida que voy viendo los cambios yo los voy digiriendo porque están estas líneas aquí que son terribles aquí esto tampoco me gusta esta flacidez aquí del cuello pero digamos parte del, puede ser de la belleza el proceso es que uno vaya registrando todo lo que le pasa cuando se ve y esto tiene tiene su, su punto duro esto está tenaz ya digamos esto del cuello decidida y tú lo ,